...especial, como llegará la meta, poder dar la verdad en mi vida, el esfuerzo y el valor... Con una canción que nos invita a reflexionar, y en un auditorio lleno se presentó la Plataforma Virtual en Discapacidades. Ingresando a www.plataformaconadis.gov.es, usted encontrará la Ley Orgánica de Discapacidades en texto, audio y video. La base fundamental es que la discapacidad en su concepto global sea inclusiva, sea participativa, sea un eje transversal. Una discapacidad no limita, de una o de otra manera, las habilidades físicas que la discapacidad ha disminuido son compensadas con otros talentos. Ayuda mucho a las personas que no tienen discapacidad para comprendernos, para tratar de saber qué tipos de discapacidades hay, cómo pueden ayudar a una persona. Inicialmente está dirigida a 500 mil servidores públicos que virtualmente serán capacitados para brindar una atención afectiva y efectiva a las personas con discapacidad. Para cumplir este objetivo, incluso cuentan con una guía de lenguaje en señas. ¿En qué le puedo ayudar? Transformar a ese empleado público que atiende, en generalmente a una persona con discapacidad, es decir, él tiene esta limitación, le puede atender. Esta plataforma es una iniciativa del CONADIS que contó con el apoyo de la Universidad Tecnológica Indioamérica y el aval del Ministerio de Relaciones Laborales. Nosotros como universidad le estamos entregando toda la plataforma virtual, los técnicos. Así se da un paso más para lograr que las personas con discapacidad tengan acceso a todos los servicios en un marco de igualdad, inclusión y no discriminación. En Quito, Johanna Canizares, 24 horas.